Hola, soy Sandra Burgos y esto es 30K Coaching, tu espacio de entrenamiento emocional. Hoy te traigo un microentrenamiento sobre el lenguaje corporal y la influencia que puede tener en la autoconfianza. Concretamente, hoy veremos esa influencia en la infancia. Si tienes un hijo o una hija pequeña, tienes una gran responsabilidad en cuanto a su desarrollo personal. Y la buena noticia es que también tienes una gran influencia sobre ese terreno. Es decir, que tienes en tus manos la posibilidad de ayudarle a construirse. Una de las competencias emocionales más básicas y de mayor importancia es la autoconfianza. Y en la infancia, su incidencia en el desarrollo general de un niño o una niña es altísima. Hoy vamos a ver cómo, con cuatro pautas muy sencillas, el lenguaje corporal puede elevar la autoconfianza de tu hijo o hija. Porque ya sabes que el comportamiento corporal influye en las emociones al igual que ocurre a la inversa, ¿verdad? Bueno, ¿empezamos? 1. Sé un buen modelo. Los niños y niñas aprenden todo de las figuras adultas a las que admiran y con quienes conviven. Y no te creerías la cantidad de detalles que imitan de ti y de tu forma de comportarte. Por este motivo, es muy importante que tu cuerpo le transmita que no hay nada que temer. Si tu cuerpo está relajado y abierto, percibirá tu propia autoconfianza. Sin embargo, si tu cuerpo está contraído y tenso, le estarás transmitiendo inseguridad. 2. Promueve una actitud desestresada. Además de con tu propio modelo, hay modos con los que puedes influir en la posición corporal del niño o niña, en su relajación y desestrés. 3. Saca tus dotes creativas para esto. Por ejemplo, una buena idea puede ser poner algo de música suave durante el desayuno y alguna canción más divertida en la ruta en coche hacia el colegio y cantarla juntos. 3. Favorece una postura abierta. Las posturas retraídas en las que el niño o la niña abraza su propio tronco generan en el cuerpo altos niveles de cortisol, pues se trata de una postura de autoprotección y el sistema percibe que podría haber un peligro. Evita que tu hijo o hija lleve libros o carpetas a modo de escudo. En su lugar, colócalos en la espalda, dentro de su mochila o en un carrito. De este modo, despejarás el tronco de objetos barrera. También es importante que su mochila lleve poco peso para que su espalda y sus hombros puedan ir relajados. 4. Genera sonrisas. Sin lugar a dudas, la sonrisa es el desencadenante de autoconfianza por excelencia. ¿Y cómo puedes influir tú en las sonrisas de tu hija o hijo? Sonríe tú, a menudo y de forma sincera. Ahora, hazlo reír, cultiva su sentido del humor e incluso puedes explicarle que sonreír es bueno para él o ella y también para quienes tiene a su alrededor. ¿Qué opinas? Son cuatro pautas muy fáciles de llevar a cabo, ¿verdad? Pues incluso siendo tan sencillas, verás resultados evidentes en la actitud y la autoconfianza de tu hijo o hija. Ahora, me encantaría que te pasaras por la sección de comentarios y me contaras qué ideas creativas se te ocurren a ti para la segunda pauta en la que te hablaba de promover una actitud desestresada. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en me gusta y compártelo en tus redes sociales. Y si quieres recibir más entrenamientos como este cada martes en tu correo electrónico, suscríbete gratis a nuestro boletín semanal en 30kcoaching.com barra lista. Y recuerda, tienes a tu alcance mucho más de lo necesario para ser feliz. La decisión es tuya. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!